Acatlán cuenta con lugares y monumentos emblemáticos que dan identidad a nuestro municipio. Todos somos responsables de cuidarlos y preservarlos. Ayúdanos, reporta cualquier vandalismo. Hoy nuevamente nos hemos dado la tarea de restaurar de nuevo las letras emblemáticas de nuestro municipio y del mismo modo hacerle un llamado a toda la ciudadanía del municipio de Acatlán de Juárez a cuidarlas. Estas letras no son del ayuntamiento, ni del saliente, ni del nuevo. Estas letras son del pueblo. Son para que las cuidemos, hacerles una cordial invitación a toda la ciudadanía a que pongan atención en ellas. Todo lo que en ellas se plasma es la historia de nuestro municipio. Cuidarlas y hacer de ellas un tesoro. Realmente vale la pena cuidarlas puesto que nos dan identidad. La verdad es que fue un trabajo muy arduo de la administración pasada para poderlas obtener, para poderlas tener ya como parte de nuestra identidad como municipio. Entonces, sí, aunado un poquito a lo que dice mi compañero, queremos hacerles invitación, gran, gran invitación a las personas, a toda la gente, a toda la comunidad de nuestro municipio a que cuiden nuestras letras. Las letras tienen una identidad cultural y turística para todo el municipio. No son de las personas, no son del ayuntamiento, no son, como bien lo comenta, de la administración pasada o de esta. Es de todos nosotros. Entonces, le pedimos a toda la población que nos ayude a cuidarlas, que si vemos a niños que se están subiendo, que nos ayuden a que, pues le digan a esas personas que nos ayuden a cuidarlas, a que se bajen, a que se quiten, o inclusive no rayarlas porque como vieron ustedes estaban rayadas con palabras altisonantes. Entonces, pues cuidarlas y que no es para molestarlos, sino para que nos ayuden a tener una identidad cultural y turística del municipio. Por ejemplo, un lugar muy emblemático para los acatlenses es el Paseo del Río. Con el paso del tiempo la ciudadanía se ha encargado de dañarlo y pues también pedirles que como parte de nuestro patrimonio lo cuidemos, invitarlos a cuidarlos, ya que es el tesoro que le dejamos a las futuras generaciones. Queremos también hacer hincapié en que no nada más son nuestras letras o el Paseo del Río. También tenemos letras en Bellavista que les invitamos también a que las cuiden, que también tenemos nuestro kiosco, nuestras plazas principales, inclusive en nuestra delegación de Valencia que también se pretende hacer cosas grandes en esta administración. Entonces, sí, hacerles la invitación a toda esta gente, a toda la población, de que nos ayude a cuidarla. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda también para tener nuestros eventos culturales que próximamente se estarán dando cuenta. El próximo que viene, pues se los informo un poquito, el Día de Muertos, que estamos ya en pláticas de organizarlo. Entonces, sí, que nos ayuden a cuidarlo porque nos sirven también para que nos den una buena imagen como población y como municipio.